El Gobierno Nacional retiró el fondo SOJA, se lo retiró a todos los municipios del país y a las provincias. En cambio, Alicia, por el contrario, apostó exactamente hace 4 meses a reunir a todos los intendentes, sin distinción de bandería política, para ser partícipes del programa UNIRSE que tenemos en nuestra provincia, con Fondo de las Mineras, para llevar obras pequeñas, en algunos casos un poco más ambiciosas, medianas a todos los municipios de nuestra provincia. Y yo creo que esa tiene que ser la apuesta, no es la quita de recursos lo que va a hacer que el país salga adelante y que salgamos de la recesión que se está viviendo en todos lados. Es con un Estado presente, invirtiendo. A ver, se retira un ministerio como el de salud y vemos que hay brotes de... Y es algo que ya se venía viendo. A ver, uno cuando empieza a ver estas cosas, no vuelven a aparecer en la Argentina enfermedades que teníamos erradicadas cuando se retiran planes de vacunación. Es eso lo que se pierde, es la prevención para después tratar de mitigar afecciones mayores. Y eso nos pone mal. Y creo que el pueblo argentino tiene que ser cada vez más consciente. Y en nuestra provincia, a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades que tenemos, cuando discutimos salarios con los sueldos, salarios con los gremios, cuando discutimos las fechas de pago también, y no hay nada que ocultar. Hoy, por ejemplo, con un grupo de docentes que se acercaron hasta el acto que se estaba realizando en el juzgado. Por ejemplo, les tratamos de explicar en todo momento. En la medida que están los recursos, vamos pagando y pagamos siempre, como lo dijo Alicia, dentro del mes. No es la fecha que nosotros quisiéramos para que todas las familias pudiesen tener su sueldo, pero es lo que podemos hacer. Y tratando de mantener y siempre llegar a los que menos cobran. Nosotros entendemos que hay que hablar con el gremio, está todo bien con el gremio, pero dejen de tomar medidas intempestivas, de rehenes a nuestros chicos. Tuvimos un primer año que fue durísimo en cuanto a medidas de fuerza. Quien les habla le tocó estar sentado en paritaria con los docentes, y yo lo digo porque no tengo problema. Después escucho a algunos dirigentes gremiales como Cormac o como Barrio Nuevo, dirigentes gremiales como Barrio Nuevo que son muy violentos, muy violentos. Y después nos hablan de violencia a nosotros, nosotros nunca ejercimos violencia hacia ellos. Y siempre los tratamos con respeto y les hablamos con el respeto que se merecen y con el respeto que entendemos que merecemos nosotros, como en el caso mío, que soy un ciudadano más santacruceño, pero ejerciendo una función pública. Y nos dicen, no, el kirchnerismo es violento, es pedante. ¿Pedante en qué? ¿En decir la verdad? Yo se los digo en la cara. Yo estuve sentado en una paritaria con ellos. Habíamos cerrado la paritaria un día miércoles y dijeron, no, lo tenemos que someter a la asamblea. ¿Pueden volver los chicos a clases el jueves y el viernes mientras ustedes lo deciden en la asamblea? No, vamos a seguir de paro hasta que la asamblea decida y ya sabían que iban a aceptar la propuesta. Entonces, no jueguen con la sociedad santacruceña. Y no se sientan ofendidos porque le decimos las cosas de frente y porque la sociedad santacruceña también tiene que saber la clase de dirigentes gremiales que tiene y qué intereses defienden. Gracias. 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 Gracias.